Creo que de lo más difícil que has hecho en tu carrera ha sido posar para Playboy. Sí, bueno, para mí fue como quitarme muchos tabús y fue también un reto. A ver, pero cuéntanos, te hablaron y tú dijiste lo hago, no lo hago. Me llamaron, hubo una junta y me dijeron queremos que seas la portada de nuestra revista y vamos a tener unas páginas interiores y todo. Y yo, ah, bueno, está bien, ¿puedo salir con ropa interior? No, 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 tiene que ser completamente desnuda. Ay, bueno, qué lástima y me fui, ¿no? Ay, qué lástima, mira, yo con un bikini pequeño o a lo mejor ropa interior. Bueno, me fui. Sugerente nada más. Me dijeron, por favor, piénsalo tres días y te llamamos para ver si podemos reunirnos contigo para convencerte, ¿no? Y lo medité tantito, yo tenía como la ruptura de una relación en donde él me celaba mucho y había como que cambiado mi cerebro en que casi tenía que caminar como caballo para que él, no sé, de carreras, ¿no? Para que él no se enojara y así. Trataba siempre, tenía problemas por sus celos. Cuando rompí con él y tuve esta oportunidad de playboy, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Eso fue como, sería como un, muy interiormente como una revancha, como una rebelión, rebeldía. Tenido en mí así de que tú no, y nos estés coqueteando. ¿Qué le ves a ese señor? Y yo, no, ¿cuál señor? El que pasó. Y, ¿cuándo pasó? Le sonreíste. O sea, cosas así, entonces yo veía así como para que no tuviera problemas. ¿Viviste una relación así? Así. Entonces, de repente, sí, como que me quité todos los pesos de encima y dije, ay, me libero. No tengo esposo, no tengo hijos, ¿quién me va a decir que no lo haga? Y yo soy, o sea, naturalmente mujer y quiero hacer esas fotos. Lourdes, voy a decir algo y tal vez suene trillado, pero una mujer tan guapa, atractiva, trabajadora, exitosa y todo, sí es muy complicado que encuentre un hombre que realmente sea tan seguro que no tenga miedo de perder a esa persona, ¿no? Y creo que sí se batalla mucho. Como que te empiezan a poseer y a cambiar. Y eso no, porque yo creo, yo soy libre, yo soy sagitario. Tú, yo también soy sagitario. También soy sagitario. Sí, del 12 de diciembre. No te pueden decir que no. ¿Del 12 de diciembre? ¡Ay, tú eres mi tocayo, Lupito! Yo soy Lourdes Guadalupe. Yo soy Lourdes Guadalupe. Ay, Lupito. Las Lupitas. No, bueno, que no me atrapen, que no, porque que me dejen ser libre, que me echen porras. Al contrario, lo que quieres es que te echen porras, ¿no? Claro, que te apoyen. Y te digan, ay, eso que estás haciendo, qué padre. Síguele por acá. Esto no me gusta, pero mira, esto es maravilloso. Pero cuando te señalan el error, no, esto lo hiciste mal, como que te quitan, no te motivan. A mí, yo me motivan por, enséñame por dónde sí te gusta y por ahí me voy. Y entonces, que me quiten mi libertad es quitarme mi vida. Vas poniéndole como que una tachita a esas cosas y después ya dices ya no. Pero no, no digo una parte que era muy importante. Entonces, cuando ya dice que sí y llega a posar, ¿qué se siente? Una liberación absoluta, un decir, ¿y por qué no? O sea, tan natural como el cuerpo humano. Si está el clima muy alto, pues va a sentir frío. Estaba muy bien, porque fue en San Miguel Leyende. La primera vez fue en México. La segunda vez fue siete años después. Volví a ser portada de Playboy. Pero cuando tú ya estabas sin ropa, frente a los fotógrafos, o a la gente que trabaja, iluminación y todo, ¿qué se siente? O sea, ¿sentías mucho pudor? La primera vez yo escogí el fotógrafo y era un compañero amigo y sabía que me iba a respetar muchísimo. No, se acabó ahí, te liberas. Liberas, solo piensas en que la verdad que la mujer es bella, que el cuerpo humano es perfecto, que es una computadora que funciona, que te da vida, que te permite hacer muchas cosas. Y estaba yo como sintiéndome muy mujer flotando. Imagínate, la segunda vez Uriel Santana me fotografió. ¡Guau! Es un fotógrafo que estaba guapísimo. ¿Pero era fotógrafo o fotógrafé? Fotógrafé. Fotógrafé. Desgraciadamente fotógrafé. ¡Ah, bueno, estoy menos bronca!